No, pero siga, 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 siga. Sí, saludos a todos los de América Latina y a los de España también. Y a los de Estados Unidos, que tenemos un fan gringo, Mike, si nos está escuchando, que aprende español. Mike, bueno, ese man es un bacán, me cae muy bien el Mike. Que aprende español con el after work, pobrecito. Total. Sí, español terrible, pero qué pena, Mike. Entonces, queríamos poner la... So, before I start with anything in this video, please, 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 you all, in the comments, those of you that watch the videos. First, I want to thank all of you that do watch the videos. I really appreciate the fact that, you know, I'm able to help some of you all in your process of learning Spanish. And I know that some of you all just watch because you're interested. But first things first, I want to ask you all, please, 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 if videos like this aren't beneficial, they aren't helpful, I won't keep creating them. So, if you can, in the comments below, after you watch this video, please let me know if a video like this is actually beneficial. But in this video, I want to discuss 10 podcasts that I listen to regularly. And the reason that I want to share those with you all is because I think that listening to this diverse set of podcasts has trained my ear to hear different accents in Spanish. And so, simply for that fact and for the fact of many of you have asked me, hey, Michael, what podcast do you listen to? Can you do a video about the podcast that you listen to? I just wanted to make this video. If it doesn't help you all, if you prefer, like, if you're like, dude, shut up about all this advice, I just want to hear you speaking Spanish. I want to hear other, you know, native speakers speaking Spanish. I want to see your travels. Hey, just let me know. And I'll go with that, you know, because I just want to, my goal really is to help you all. You know, I'm in the process of learning Spanish, but I also want to help. So, as always, you all know I have a bad memory. So, I have a list here of the 10 podcasts that I listen to that I would recommend for you all, depending on your interest. Obviously, some of these are going to be aligned to my personal interest. But either way, I'd like to share them with you. You can check them out if they, you know, if they fascinate you, if you see them, if you like them, of course, you can continue listening. Sorry. And as I said, these have really helped me in training my ear. So, the first podcast is called After Work in Español. Pues, siempre aparecen esos temas de seniority, ¿no? Y de edad y de meritocracia, que sería como la otra cara de la moneda en términos de viejitocracia, ¿no? Sí, sí, sí. En donde, pues, en realidad uno termina teniendo jefes que son menores que uno, pues, menores que uno, sabe, cualquier manifestación de que en realidad la habilidad es la que lo posiciona usted en la organización y no la edad. Exacto. Que aquí es súper marcado. Y por ponerlo en contraste, ¿no? En América Latina siempre nos dicen, este, ay, deberíamos de escuchar siempre a nuestros mayores. Y hay que tener respeto a los mayores. Por supuesto, respeto siempre y a todo el mundo, no solo a los mayores. Por supuesto, hablarles de usted o lo que sea, ¿no? Con respeto. And with each podcast, I just like to describe a little bit about the podcast. This podcast, there are two guys. One is from Mexico. One is from Bogotá, Colombia. They both had some professional job that allowed them to work in Japan together. And long story short, they talk about, like, business trends. They talk about things that are related to work, like dealing with a bad boss, dealing with, what's the word in English? I can't think of the word in English, but basically dealing with different things at your job, dealing with possibly starting a business. Their podcast is about the business world, essentially, okay? And it's not super formal. It's very funny. They speak very informally. And they balance, well, they actually balance both. They actually balance speaking informally and professional Spanish. So I enjoy listening to their podcast for that fact. You know, I get exposed to some slang and things like that, but also some professional language from some people that are pretty intelligent, seeing that they were able to get jobs internationally and travel the world and work in the United States and all that. So that's the first podcast. The second podcast is called Francamente Franco. Otro episodio aquí de Francamente Franco. Este viene siendo casi el especial navideño, porque estamos aquí en diciembre 26. Espero que todo el mundo haya tenido una Navidad bien cabrón. Espero que Santa Claus haya portado lo mejor que siempre se porta. Porque esta es una etapa bella. Esta es una etapa bella y no tanto por la Navidad, sino que yo creo que la gente ya está rendida. Ya la gente entra enero con unas metas, trabaja duro todo el año y ya para diciembre es como que, ¿sabes qué? No voy a cumplir esto que me propuse. Ya como que whatever. Déjame relajarme un poco y la gente no te pelea tanto en la calle. La gente está un poquito más easygoing en estos tiempos. Así que espero que todo el mundo se esté disfrutando de eso. Y aquí estamos hoy súper motivados, porque Kiko Blade está en nuestra presencia. Uno de los mejores comediantes de Puerto Rico. Una de las presencias más prominentes dentro de lo que es la escena de comedia. porque tú te desempeñas tanto en improvisación, como en stand-up, como en shows. Son casi como one-man shows lo que tú haces. Y es un hombre en Puerto Rico. Él hace entrevistas de personas de todos los diferentes caminos de la vida. Celebridades, pero no es como un podcast de gosip, pero él entrevista a celebridades. Los usuarios de negocios, los influenciadores de las redes sociales, los estrellas de Disney que son hispanicos. He's got a wide range of people that he interviews. I enjoy listening to his podcast because it has allowed me to get accustomed to the Caribbean Spanish accent. He's from Puerto Rico. And I don't know if you all know, but that accent is very strong. It's very different. Like, just a lot of letters that they say, a lot of the letters that they use, sorry, a lot of the, they pronounce some of the letters much different than the rest of the Spanish-speaking world. And so for that reason, I enjoy his podcast. Also, he's pretty funny. So, you know, at this point, I'm able to catch jokes in Spanish, and he's made me laugh a couple of times. And I'm not one that can easily, you know, I'm not one that easily laughs at basic things. So if he can make me laugh, I definitely think it's worth recommending. Okay, the third podcast is called Café en Mano. Jonathan Espanita, mano. Sí, ¿ustedes qué fue? ¿Estudiaron juntos o algo así? No, no, es del barrio. También soy de Guaynao. Él es de Guaynao. Y quien viva en Guaynao y no conozca a los almendros, no sé dónde está metido, ¿sabes? Exacto. Es una institución. Sí, brother, yo, ese fue mi primer, mi segundo trabajo, como que, tú sabes que, fue mi segundo trabajo y fui, fui a artender ahí. Sí, no más seguro me serviste una cerveza espada. Seguro, cabrón. Empanadillas de conejo, la salsa ahí, qué buenísima. Qué maravilloso, hermano. Sí, sí. Eso me queda como a cinco minutos de casa. ¿Sí? Sí, sí. Ya lo malo. O sea, tú eres del barrio Guaynao y qué te digo con un viajal. O sea, ¿cuál es el...? O sea, ¿cuántos countries has viajado? Ya, entre manos, yo no los cuento porque en verdad no me gusta contarlo, pero tengo que estar como en los pueblos 58, fácil, por allá abajo. Qué duro, cabrón. Bueno, hay gente que ha viajado mucho más que yo. ¿Y esto fue, eso de contarlo, fue como que, fue en el camino, fue porque, es que yo mismo, porque ejemplo yo, que no, qué sé yo, loco. Yo los cuento porque son bien pocos. O sea, son de seis. En verdad son como de ocho a diez, no estoy seguro. Pero, ¿me entiendes? Como que yo sé, los puedo contar. Me imagino que ya tú como que, you lost count. No, y uno pichea. Bueno, en el caso hay mucha gente que le gusta el testemema de los Boker List, como que los va contando y tachando. A mí no me gusta esa mierda. Veo. Similar to francamente, francamente, Franco, he does interviews, but his are, again, from people, from all walks of life, people that are bloggers, people that sell makeup on Etsy and have made millions of dollars living in Puerto Rico. Just a lot of interesting stories. And so, again, with all of these podcasts, I like them because you get a wide range of topics, a wide range of accents. And so, I definitely appreciate Cafe en Mano for that. The fourth podcast, I've recommended it already on my How I Learned video spanish is called No Hay Toast. No, era un microbus, era como una combi. Sí, sí, lo vi, ajá. ¿No son las que les llaman peceras? ¿Peseros? ¿No son esas? No, creo que las peceras o, no sé, creo que sí, igual sí son esas. No estoy seguro. Mi conocimiento chilango no es tan extenso. Ahí vas, poco a poco, vas aprendiendo, pero, pero esto fue, o sea, fue un video de un asalto, ¿no? un intento de asalto, debería decir, sí. Pero creo que fue en el Estado de México. Sí, ¿no? Sí, se me hace que fue, decía ahí como carretera Texcoco, una madre, sí. Pues hay muchos, ¿sabes? Está la Ciudad de México, bueno, para los que no saben, está Ciudad de México, ¿no? Y alrededor está el Estado de México. Sí. Y pues la neta es que sí, hay partes que no están tan chidas, están un poco medio, medio densas, no sé, por así decirlo. Sí. Pero mucha gente viaja, o sea, desde el Estado de México hacia la ciudad para trabajar. Entonces, yo creo que en una de estas, de estos viajes fue que se intentó subir este güey. Ajá. ¿No? Y creo que intentó asaltar, ¿no? O sea, llegó muy acá, muy sacalepuntas. Ajá. Y este, o como se diga, intentó este, pues ahora sí que robar a la gente, ¿no? Dos, sorry, dos chicos mexicanos que básicamente talk about a lot of different topics. And again, with a lot of these podcasts, I can't say it's about this because they're like wide-ranging podcasts. It's not like we talk about love, we talk about finances, we talk about learning English, we talk about, you know, it's kind of a wide-ranging spectrum. But I like their podcast, again, No Eye Toss. I like them because their podcast is based in Mexican Spanish, but they do take the time to explain like, okay, I know some of you may be confused about why we said this. We said this because in Mexican Spanish you can use this verb to represent this action in English, you know, and so they're beneficial because they're both bilingual and this is the only podcast here I think, this is one of two podcasts here that are actually dedicated to Spanish learners. Yeah, the rest of these are just like designed for Spanish speakers. Alright, okay, the next podcast and I'd like to speak a little faster here to get this video, you know, I don't want this video to be super long but the next podcast is called Expressions Columbia Radio. It's essentially a radio show. It sounds like it's about Colombian expressions but it's not. It's about the history of different music genres, specifically Bayonato and they interview some of the older artists in that genre. They talk about some of the current trends in that genre. They talk about a lot of the culture on the Caribbean coast and the Pacific coast in Colombia along with just the music and culture of that country in general and so that's another podcast that I enjoy listening to because again it's exposing me to content that's not designed for somebody like me that's learning the Spanish language. It's designed for Colombians and so I like to find podcasts like that where I'm essentially you know acting in the position of a Colombian like I'm not getting filtered content. A lot of times with those podcasts that are made for Spanish learners they speak in a way that's super easy to understand. They don't use phrases that are native you know so yeah I don't know if this video sounds weird or what but here we go. Number six the sixth podcast is called Sin Guillaume. vamos a hablar de un tema que es un tema chévere a mí me gusta me gusta es un tema que al principio yo decía como que ay porque son tan anti-chéveres porque togan ese tema en realidad es mentira pero después de sufrirlo pues sí me di cuenta que es verdad y el tema es la farsa del enamoramiento hice mucho pero es puro título de novela mexicana la farsa del enamoramiento bueno es un tema que preparamos mucho que uff como dos años haciéndole tan tan lo que mejorísimo fue enamorarnos mucho para saber cómo hablar desde ese tema desde la parte experiencia de la experiencia a mí a mí me encanta que la ley grande en el computador como si tuviera algo ya escrito y no hay nada o sea no hay nada escrito es para sentirme importante en este momento estoy viendo que es que la Instagram de Paola pero bueno haganle cuenta que aquí está todo el guión y billetes, que es como dimes en billes, creo. Y lo que es sobre, literalmente, based on el nombre, es sobre personal finanzas. Es un amigo en México que es un accountante, creo, o un financiero adquisito. Y sé que eso suena boring, ¿no? Pero él habla sobre finanzas y cómo manejar sus finanzas, pero es más de un podcast de psicología porque ellos bringen cosas sobre lo que nos hace más dinero en cosas que no necesitan. ¿Qué makes us not spend money when we have the money to enjoy our lives? ¿Why do we restrict ourselves on certain things? And so, that's another podcast that I enjoy listening to. Again, it's called Dimas y Villetes, a guy in Mexico City that's a, I think he's an accountant or an investment advisor. He, again, speaks about things like that. Again, I like that podcast because I'm exposed to different vocabulary, specifically in the context of money, but I'm exposed to different vocabulary and higher level vocabulary. So, I like that podcast for that. Number eight, I've mentioned this before, How to Spanish Podcast. en una cocina de un mexicano. Pero no habíamos hablado de esta cosa tan genial, tan deliciosa que son los tacos. Esta comida de los dioses, que podríamos decir así. Y como pueden ver, yo soy fan, 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 fanático de los tacos. David podría comer tacos diario. Exactamente. Pues en la actualidad hay muchísimos tipos de tacos y tal vez los tacos se ven un poco diferente dependiendo del país en donde estás, ¿no? Creo que la gente mexicana o de América Latina se ha mudado hacia otros países e intentan replicar los tacos, pero no siempre es posible porque no tenemos los mismos ingredientes en todas partes. That is a podcast that I mentioned in a prior video about how I learned Spanish. To a Mexican couple, they talk about Mexican history, all things Mexico, basically. Mexican customs, Mexican history, the vibes in different Mexican cities, why certain parts of Mexico are more dangerous or safer than others. literally everything about Mexico. And so it's like a history lesson for me. I enjoy, I look forward to their podcasts every Monday. Okay, number nine is called El Doctor Nastra. El Doctor Nastra. El Doctor Nastra. Y me puedo romper el pecho con eso. Vamos ahora a conocer otras historias. Dentro del interés de cada uno de ustedes por conocer personas que estén vinculada a esta situación que ocurrió hace un tiempo, hace, no hace como un mes más o menos, sobre una yola que partió hacia Puerto Rico donde habían unos jóvenes dominicanos, hombres y mujeres, pues seguimos investigando y pudimos dar con otra persona de esos que estuvieron en esa yola. Y hay otro sobreviviente aquí con nosotros quien nos va a contar su historia y vamos a ver desde el punto de vista de él qué pasó, cómo pasó y por qué él llegó hasta ahí. Y te doy la bienvenida, hermano. ¿Cómo tú estás? Estoy muy bien, gracias. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo estás? Ahora, este es el único podcast que yo no puedo encontrar He'll interview super hard, super in the streets reggaeton artists and then at the same time he'll have a psychologist on his show interviewing them or like a detective from the United States that studied the war on drugs or something. So his content is very interesting and I'd like to recommend him to you all. Again, different tone of voice like that Dominican accent you gotta get used to it but I appreciate his podcast for that and then last but not least the podcast that has helped me the most the most, the most at least in the beginning with learning Spanish it's called Coffee Break Spanish Coffee Break Spanish This I would argue is one of the most popular Spanish podcasts that are out there. There's a guy from the United Kingdom who lived, moved and lived in Spain I personally don't like listening to podcasts from people that, like me people that have learned the Spanish language and they're speaking and they're trying to teach me because I don't want to pick up bad habits He is the exception to my personal rule about that This dude speaks Spanish fluently from Spain, right? But speaks Spanish fluently as if he's a native and he always has natives from different parts of the world that come onto his podcast They read things They have conversations He explains everything from the perspective of someone that's learning English sorry, learning Spanish that's a native English speaker and so that is one of the most useful useful, useful tools outside of reading books and things like that It's been one of the most useful tools for me I don't listen to it as much now because the interruptions with the explanations now are a little annoying for me at this point you know, my point in Spanish but again, I highly recommend Coffee Break Spanish Alright, so hopefully I didn't talk too fast in this video but again, you all if this I really appreciate I want to say this I really, really, really appreciate you all watching these videos I tell all of my tutors and all of my exchange partners and really everyone when I first started on YouTube it was literally just to document my process right? And now I have almost man a lot of you all okay a lot of you all watching me and so if this content doesn't help you if it's not interesting if it's not if it doesn't serve you please let me know please let me know and I'll kind of tailor my content to what is beneficial for you because again I'm here to help you all and help myself also with documenting the process of learning Spanish so hopefully this video helped hopefully you all check out those podcasts and if you have any questions for me if you have any podcast recommendations for me please, please, please let me know in the comments below but outside of that I appreciate it hopefully next week next week I'm going to have a great interview with one of my exchange partners and then I'll have some other some other videos coming out soon so talk to you all soon and I appreciate it Thank you you